En la mesa del jurado se encuentra Edwin Osorio de la caja de ahorros, quien será la persona encargada de tomar el tiempo de las presentaciones a quien le pido que se levante para que sea reconocido por el auditorio con un fuerte aplauso. Él le dará la señal al estudiante para que inicie su disertación enseñando la paleta verde y empezará a correr el tiempo. Una paleta amarilla será mostrada cuando falten 10 segundos para que el estudiante llegue al tiempo máximo y una paleta roja se mostrará cuando haya pasado dicho tiempo. Al finalizar las presentaciones de los estudiantes en las tres rondas, se procederá a hacer el anuncio de los estudiantes que hayan obtenido las seis puntuaciones más altas y por ende el anuncio del primer lugar, quien pasa a representar a la provincia de Panamá Oeste en la gran final del concurso nacional de oratoria 2016. Antes del anuncio de los resultados, el presidente del jurado, Carlos Carrasco, hará una serie de observaciones que ayudarán a ilustrar a la audiencia sobre los elementos considerados por el jurado en el desarrollo de esta final regional. La decisión del jurado es definitiva e inapelable. Queremos saludar de manera especial a varias autoridades que nos acompañan. De primero, al gobernador de Panamá Oeste, de Mixtocles, Javier Herrera. Fuerte el aplauso. También nos acompaña la directora regional de Educación de Panamá Oeste, profesora Elda de Vadillo. Está con nosotros la directora de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ambiente, Elba Cortés. El director de Áreas Protegidas del Ministerio de Ambiente, Samuel Valdés. La subdirectora de Áreas Protegidas del Ministerio de Ambiente, Antonella Finis. El alcalde del Distrito de La Chorrera, Tomás Velázquez Correa. La licenciada Lissette Condacín, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Cable & Wireless Panamá. Y la licenciada Eida Ramos, gerente de la sucursal Westland Mall de la Caja de Ahorros. Muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos un anuncio importante, y es que durante todo el desarrollo de esta final regional, el uso de celulares, computadoras portátiles o cualquier otro dispositivo electrónico será restringido para los estudiantes participantes y sus profesores asesores. De igual forma, se les solicita al público presente poner en silencio o apagar sus celulares con el fin de que no interrumpan las participaciones de los estudiantes. Agua para todos, el reto frente al cambio climático, es el tema principal del concurso para este año y es presentado por el Ministerio de Ambiente. Veamos el mensaje que la señora ministra Mirey Endara ha enviado al ser los presentadores de este importante tema. En abril, miles de estudiantes de todo el país se inscribieron para participar en el concurso nacional de oratoria, que este año cuenta con el apoyo del Ministerio de Ambiente, quien propuso sumar a los jóvenes al debate sobre la protección de los recursos naturales, en especial el del agua. Durante varios meses, estos estudiantes se convirtieron en agentes multiplicadores, semillas de cambio para un Panamá más verde. Hemos escuchado muchas de sus presentaciones en las preselecciones regionales y los felicito porque se nota que han estudiado y analizado toda la información que les proporcionamos sobre recursos hídricos y cambio climático. En las piezas ya hablan de la interrelación e interdependencia de los diversos factores ambientales que tiene el país y la conexión entre el bosque y el agua, entre los ríos y el grifo, entre la tala y la sequía. Descubrieron cómo las acciones humanas pueden generar efectos positivos y negativos sobre los recursos naturales. En esta fase final de la etapa regional, son 150 jóvenes que competirán por el anhelado cupo regional. Los animo a redoblar esfuerzos, a usar la sencillez de sus discursos para llegar a toda la población que sin distingo de edad, educación o sexo, los panameños y panameñas se sientan identificados con su llamado a cuidar los recursos, a proteger nuestras fuentes hídricas y a pasar de las quejas y demandas a las acciones colectivas para que la sociedad y el Estado puedan contar con una economía inclusiva que asegure la integridad de nuestro ambiente. Sus palabras los harán reflexionar sobre el papel de cada uno de nosotros para garantizar el uso sostenible de los recursos, que no son infinitos. Les ayudarán a entender por qué es importante contar con un Plan Nacional de Seguridad Hídrica, con una alianza por el millón de hectáreas reforestadas o con un turismo verde. De esta etapa, solo saldrán elegidos 12 finalistas, pero para el Ministerio de Ambiente, todos son ganadores. Son nuestros embajadores provinciales que seguirán replicando el mensaje de protección y conservación de nuestros recursos. Con ustedes, Panamá ha ganado. Mi ambiente les desea éxitos. De esta forma, damos inicio a las presentaciones de los estudiantes que participan en esta final regional. Los estudiantes se expondrán sobre el tema principal del concurso nacional de oratoria 2016, presentado por el Ministerio de Ambiente, Agua para Todos, el reto frente al cambio climático. El Ministerio de Educación presenta a la estudiante Emily Canto, del Colegio San Gabriel de la Dolorosa. 3.800 millones de años atrás, el agua está presente en nuestro planeta, según la teoría volcánica. Y con su presencia, se encuentra su contaminante más letal, el ser humano. Hace unos meses atrás, Panamá se enfrentaba a uno de los mayores retos que puede encarar una nación. La escasez del agua, debido al cambio climático y la contaminación de nuestras fuentes hídricas. Estos dos temas van ligados, debido a que ambos son causados mayormente por el ser humano. Con actividades como la tala de árboles, la quema de combustibles, y un tema que ha afectado gravemente la actividad agropecuaria en nuestro país, los incendios de masa vegetal. Son algunas de las actividades humanas que inciden sobre el cambio climático y la contaminación de nuestros ríos. Y son estos dos problemas los que nos llevan a la grave situación en la que se encontraba nuestro país. La falta del recurso natural más relevante a nivel mundial, el agua. A diario se observan manifestaciones en las diferentes provincias de Panamá, debido a que el indispensable recurso no cubre las necesidades por cada persona de nuestro país. Culpamos al gobierno, pedimos respuesta, y si bien es cierto, es deber fundamental del Estado garantizar que nuestra población viva en un ambiente limpio y libre de contaminación, tal como lo enuncia el artículo 188 de la Constitución de la República. Pero, ¿es realmente el gobierno quien puede solucionar el problema de la contaminación del agua y contrarrestar los efectos del fenómeno del niño que han afectado gravemente a nuestra población? ¿Es el gobierno quien tiene toda la responsabilidad frente a esta situación? La respuesta es no. Si de verdad queremos ver un cambio positivo en nuestro ambiente y frenar esta situación para contrarrestar las pérdidas económicas a las que se ha tenido que enfrentar nuestro país debido a la escasez del agua, entonces debemos trabajar juntos, pueblo y gobierno. Por esto, propongo un plan nacional de reforestación, en donde grandes grupos de voluntariados se reúnan para llevar a cabo por año una extensa jornada de plantación de árboles a los laterales de las fuentes hídricas de sus provincias. El objetivo de este proyecto será mejorar el desempeño del caudal de los ríos y a su vez evitar la erosión del suelo. El reto frente al cambio climático se torna difícil de enfrentar, pero podremos lograrlo con dedicación y esfuerzo. Muchas gracias. Acabamos de escuchar la primera intervención de esta mañana a cargo de Emily Canto del Colegio San Gabriel de la Dolorosa. Samsung Galaxy es el patrocinador oficial del sistema de calificación del concurso nacional de oratoria 2016. Samsung Galaxy redescubre lo que un teléfono puede hacer. Pasamos de inmediato a la siguiente participante, Cable & Wireless Panamá, conectando comunidades, transformando vidas. Presenta Melanie Ulloa, del Centro Educativo Guillermo Endara Galimani. Panamá es el país que más agua potable produce a nivel de América Latina. Consumimos alrededor de 370 litros al día por habitante, según informes de la Asociación de Entes Reguladores de Agua Potable y Cenamiento en las Américas. Actualmente, la población panameña está en constante crecimiento, generando un mayor consumo de agua en el desarrollo de actividades. ¿Podemos decir que toda la población cuenta con suministro de agua potable? Sabemos que no. Además, estamos expuestos a amenazas relacionadas con el cambio climático, como tormentas extremas, inundaciones, sequías. ¿Por qué ha sucedido esto? Sin duda, por procesos desordenados de desarrollo urbano y crecimiento económico, representando los intereses mezquinos del hombre. Un ejemplo de ello es mi provincia, Panamá Oeste. Conocida por sus abundantes saltos de agua, hoy día, sus principales afluentes, Caimito, Martín Sánchez, Aguacate, están contaminadas de aguas hervidas y gran acumulación de basura, producto de la industrialización y la falta de planificación de proyectos urbanísticos. Su capital, La Chorrera, posee una de las mayores contaminaciones por la construcción de la termoeléctrica, ubicada en una zona donde su principal actividad económica es la agropecuaria, provocando así un efecto negativo sobre la calidad de agua y aire por su alta concentración en dióxido de carbón. Entendamos que toda acción que hagamos tiene repercusiones. Somos cómplices de acelerar casi irreversible el proceso normal de calentamiento global, convirtiéndonos en una amenaza directa para la vida de la cual formamos parte. Como principal reto de la humanidad es aprender a convivir y adaptarnos a este trastorno ambiental. ¿Cómo lo podemos lograr? Con un cambio de actitud. Sí, depende de tu actitud y mi actitud. Es el momento de asumir compromisos con responsabilidad. Empezar a hacer la diferencia. Escuchemos el llamado de líderes mundiales a una conversión ambiental. Las autoridades deben lograr una planificación más adecuada que ayude al suministro y distribución de agua potable. Con ayuda de todos, podemos construir el Panamá del mañana. El verdadero cambio está en tus manos. Muchas gracias. Todo el equipo de trabajo, maestros de ceremonia y jurados del concurso nacional de oratoria 2016 usan vestuario Govil Máxima Resistencia durante todo el año. Avanzamos en esta primera ronda y recibimos a la siguiente participante. De Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña presenta a Diana Chávez del Colegio Cristóbal Adán Urriola. No se aprecia el valor del agua hasta que se seca el pozo. El mensaje contenido en esta pequeña frase refleja la urgencia de una reflexión profunda y atinada donde nuestra condición de ser humano nos exija mayor compromiso en la conservación, distribución, consumo y protección de las fuentes hídricas. Es clara y alarmante la situación actual en muchos países. ¿Y qué decir de Panamá? No escapamos de esta triste realidad. ¡Qué hermoso nuestro país! Edificios modernos, medios de transporte modernos, aeropuertos de primer mundo. Somos el puente del mundo, corazón del universo. Somos el centro del comercio mundial. Tenemos tantas cosas interesantes. Es contradictorio, pero el agua se está agotando. Los ríos se están secando. Estamos acabando con nuestra fuente de vida. Y aunque parezca increíble, es la realidad que vivimos. Señores educadores, formemos hombres y mujeres que respeten la existencia del agua. Concienticemos a la juventud, hagámosle entender que el agua es nuestra fuente de vida. No la desperdiciemos, no contaminemos, pero sí debemos cuidarla. Es una responsabilidad de todos, medios de comunicación, autoridades, gobierno, pueblo en general. Todos somos responsables. ¿Cómo es posible, señores gobernantes, que los seis ríos que atraviesan la ciudad de Panamá se encuentran con altos niveles de contaminación al alcanzar sus desembocaduras en la barriera de Panamá? Y lo más triste, pensar que estos ríos cuentan con el caudal suficiente para abastecer nuestras necesidades. ¿Por qué no pensar en salvarlos? ¿Por qué no planificar crear cordones de protección desde su nacimiento hasta su desembocadura? Impedir que se viertan sustancias contaminantes provenientes de la industria. Crear programas de tratamiento y purificación del agua. Clasificar las zonas de producción comercial, evitando de esta manera que sus corrientes sean un caudal de contaminación y se conviertan en la garantía de vida para todos. ¿Cómo es posible, señores del gobierno, que a nadie se le ha ocurrido tomar un río como modelo y crear barreras desde su nacimiento hasta su desembocadura, crear áreas protegidas alrededor de los ríos, aplicar tratamientos de purificación y descontaminación del agua? ¿Será esto posible? Hagamos la prueba y veamos que tenemos ríos, tenemos agua, pero también tenemos que intentar salvar las fuentes hídricas existentes. Tenemos un problema de contaminación, entonces apliquemos las normas que regulan la materia y salvemos nuestras fuentes hidrográficas. Ya sabemos de dónde viene el problema, entonces busquemos una solución y no pensemos en los culpables. Nadie nos puede salvar, somos los únicos que con la ayuda de Dios podemos hacerlo. Cuidemos el agua, que es nuestra fuente de vida, respetemos la vida del presente y garanticemos la vida del futuro. Muchas gracias. Acabamos de escuchar a Diana Chávez del Colegio Cristóbal Adán Urriola. Recibimos de inmediato a la siguiente participante presentada por el Ministerio de Ambiente. Ella es Hanna Muñoz del Instituto Episcopal San José. Panamá cuenta con alrededor de 500 ríos, de los cuales 6 son usados para obtener energía eléctrica, importantes lagos que abastecen al canal y a un 55% de la población del país. Sin embargo, estos recursos hídricos no nos han exonerado de sufrir las consecuencias del fenómeno El Niño, que ha traído uno de los peores periodos de sequía que el país ha atravesado en los últimos 100 años. En el 2012, el Ministerio de Ambiente, en conjunto con la empresa consultora Nómada Centroamérica y Panamá, realizó un estudio en el que se determinó dónde se acumula la mayor cantidad de agua en el arco seco. Sorpresivamente, esta se encuentra bajo la provincia de Cocle, en Penónomé. Esta podría ser usada para satisfacer las necesidades de los pueblos, si no fuera porque hasta ahora se desconoce su curso, longitud y profundidad. Esto no quita lo importante del descubrimiento, nos llama a reforestar y evitar la contaminación de los suelos, porque bajo ellos puede estar la solución. que los pobladores del arco seco tanto han ansiado. En Panamá Oeste, bastaba con mirar el paisaje seco para darnos cuenta que la sequía nos afectó severamente. Vi la vegetación de mi provincia marchitarse, sus ríos secarse hasta quedar en rocas, sus ganados flacos y sin qué comer. Panamá, ¿qué pasa? En el 2015, entre los meses de agosto y noviembre, había bajado el consumo de agua, pero al llegar el mes de diciembre, el mismo volvió a subir, en especial en las áreas residenciales. Como decía ya Gusto, olvidamos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo. Usemos de manera sabia nuestro líquido vital, alcemos nuestra voz cuando alguien lo malgaste, porque al final el agua es un recurso de todos y no debe quedar en unos pocos. Propongo que demos pasos, pasos pequeños, decir no al consumo de agua y electricidad irracional. Cuidemos de nuestros ríos cercanos y demos pasos grandes que en la construcción de nuestras barriadas se incluyan plantas para el tratamiento de aguas residuales con el fin de reutilizar el agua de las duchas, lavadora, fregado y demás. No dejemos que nuestra bella tierra se vuelva a ver tan pobre de color. No perdamos más el tiempo, no perdamos más la oportunidad de contribuir para que así haya agua para todos. Muchas gracias. La flota de autos que utiliza la organización del concurso nacional de oratoria 2016 es patrocinada por Dólar Rentacar. Cuida tu dólar, dólar te cuida. Canal de Panamá, juntos lo hicimos, esta historia es tuya y la hemos construido juntos. Presenta a Roger Batista, de la escuela secundaria, Pedro Pablo Sánchez. Es increíble ver como los panameños hemos logrado impulsar el comercio internacional por medio del canal de Panamá y la zona libre de Colón. Además, tener el mayor crecimiento financiero de América Latina en los últimos años. Sin embargo, en materia de administración de agua hemos fracasado, pues en pleno siglo XXI aún hay comunidades que carecen de agua potable y otras que nunca la han visto. La causa de este problema no es la escasez del recurso, puesto que Dios nos ha bendecido con ser uno de los países del mundo donde más llueve. Entonces, no queda ninguna duda que el principal obstáculo para que no haya agua para todos es que por generaciones los panameños no hemos tenido una relación sostenible con la naturaleza. Los modelos de producción ganadera y agrícola han propiciado la deforestación indiscriminada, no tomando en cuenta si se trata de bosques naturales erosionando los suelos, o si se trata de humedales y manglares ocasionando devastadoras inundaciones que dejan cuantiosas pérdidas materiales e incluso humanas. Ahora, les comparto que tengo un sueño. Ver a mi Panamá con acceso al agua potable para todos, con una entidad que la administre de manera eficiente y equitativa, la cual cuente con infraestructuras óptimas y capaces de procesar el agua. Ver a los niños de mi país recreándose en ríos y quebradas con aguas purificadas, y así como Panamá se ha convertido en hub de las Américas, se convierte en un centro de logística ecológica, donde científicos y estudiantes de otras naciones vengan al país a realizar estudios y a guiarse del modelo de preservación de nuestros recursos naturales. La herramienta que necesitamos es una comunidad organizada y comprometida a hacer cambios radicales, que en tarea conjunta con una autoridad de agua despolitizada y un Ministerio de Ambiente enérgico, lleven a cabo un Plan Nacional de Cultura del Agua. Así como mis padres han hecho con mi hermana y conmigo, empecemos con una educación doméstica, para no despilfarrar líquido, que esta instrucción sea reforzada en las escuelas, para que los jóvenes llevemos a cabo nuevas tecnologías de aprovechamiento sostenible, y de esta manera nuestro país sea conocido por la capacidad de sus ciudadanos de identificar sus problemas, asumir retos y superarlos. Muchas gracias. Parker Electronics incentiva el talento de los jóvenes en las finales regionales, obsequiando a los ganadores y sus profesores asesores dispositivos de audio y electrodomésticos. El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos presenta a Poroye Campbell, del Panama Heights International Academy. El agua necesita de todos porque somos la solución, y nosotros dependemos de ella principalmente para vivir. Pero hoy no les vengo a decir lo que ya sabemos. Yo les vengo a proponer soluciones. En Panamá contamos con un 61% de área boscosa. Ahora bien, observa esta nueva modalidad de construir deforestando. Dime, ¿es necesario dañar todo un ecosistema en pos del desarrollo, en donde solo pocas personas sean las beneficiadas? La respuesta es no. Tengamos en cuenta que Panamá, según la NASA, está entre los 10 países del mundo en donde más llueve, y los árboles ayudan a la frecuencia de las lluvias. Por ello, mi propuesta es que se desarrollen nuevas políticas de reforestación a la hora de construir, motivando así al pueblo panameño a respetar nuestras áreas verdes, que a su vez ayudan a reducir la sequía que nos afecta a todos, y que tarde o temprano afectará mucho más a nuestro principal recurso económico, el canal de Panamá. ¿Sabían ustedes que en Panamá contamos con aproximadamente 500 ríos, 52 cuencas hidrográficas, y somos el país que más consume agua potable en toda Latinoamérica? Sin embargo, el uso irrazonal del agua, la contaminación y el cambio climático pueden llevarnos a tener un país ya no verde, sino oscuro, seco y quebradizo. ¿Qué puedes hacer tú? Tú puedes hacer mucho. Lo primero es tener un cambio de actitud, porque esperar a que sucedan las cosas para empezar a actuar. Es un error. Es un error arrancarle a nuestros hombres, mujeres y futuras generaciones la oportunidad de contar con un Panamá que resalte su nombre, con abundancia de bosques, ríos, playas, sin rastro de contaminación. ¿Qué tan importante es el agua para ti? Recuerda, nuestra única oportunidad de darle un giro al futuro de nuestro país, como dije al principio, está en nosotros. Juntos, hagamos de Panamá no solo un país de oportunidades comerciales, sino un país más ecológico, que asegure la vida para todos y para las futuras generaciones. Por eso yo te digo, no seamos víctimas de nuestras malas decisiones y levantémonos, porque hoy inicia nuestro tiempo de actuar. Muchas gracias. Acabamos de escuchar a Poroye Campbell del Panama Heights International Academy. El agua y la tierra, los dos fluidos esenciales de los que depende la vida, se han convertido en latas globales de basura. Jacques Costaud. Caja de ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a Satya González de la Academia Latina. Hoy, vemos que nuestra historia, una distancia tan grande, nos permite comprender el conocimiento íntimo de la naturaleza y darnos cuenta que la acción depredadora del hombre ha generado problemas ambientales que traspasan fronteras. Sigue una eficaz cooperación para su resolución. Con el inicio de la agricultura, hace unos 10.000 años, comenzó la tala de bosques, no solo para obtener tierras de cultivo, sino también como combustible y construcción de poblados. Según el Instituto de Agua, Medio Ambiente y Salud de la Universidad de las Naciones Unidas, nos indican que, para el año 2030, la demanda esperada de agua dulce será de un 40%, superior a la oferta. También se estima que, de aquí a 10 años, 48 países estarán clasificados en la categoría con escasez de agua. Por lo tanto, hay que cuidarla. Panamá no escapa de esta realidad, ya que, en información suministrada por la Contraloría General de la República, el consumo de agua dulce en el año 2015 fue de 103.000 millones de galones de agua, de los cuales 76.000 millones fueron de uso residencial, cifra alarmante en nuestros días. Actualmente, los impactos constituyen el centro de atención de la sociedad. Es urgente enfrentar el desafío de generar políticas públicas que nos permitan, como país, llevarnos a fomentar un cambio transformador en un modelo de desarrollo panameño que aborde los efectos adversos. En consecuencia, el cambio climático nos obliga a buscar medidas alternativas de cultivo que no necesiten de un regadío excesivo. Y de allí nace nuestra propuesta, que consiste en desarrollar en las comunidades talleres y charlas, dado el cultivo de huertos de rubros agoprecuarios, resistentes a los cambios del clima y que permitan un alto grado nutricional. Por ejemplo, el amaranto, cultivo que no requiere de mucha agua, puede ser cultivado en potes caseros. Con ello, lograremos ventajas que impactarán en la salud y bienestar de la población panameña. La educación es el cambio del pensamiento de los seres humanos. Nuestro vínculo con la naturaleza es fundamental. Debemos frenar el rumbo que lleva nuestro planeta hacia la agonía, que lo consumen paulatinamente. Se requiere con urgencia que nuestro actuar sea responsable, honesto y solidario, pues sólo así garantizaremos la vida de la totalidad de las especies y el universo en el que estamos inmersos. Muchas gracias. La alimentación de los eventos regionales del concurso nacional de oratoria en Panamá Oeste es patrocinada por Supermercados Rey. Continuamos con la siguiente participante. El Ministerio de Ambiente presenta a Mari Carmen Barahona del Centro Bilingüe de Vista Alegre. El agua, un valioso recurso del que podemos disfrutar cada día y que nos brinda bienestar, es fundamental en nuestras vidas. Además, su consumo en condiciones potables es un derecho humano básico reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, las actividades humanas en los últimos años han puesto en peligro su existencia, provocando impactos en el cambio climático y en la gestión del agua. Mientras el modo de crecimiento y consumo en las ciudades siga siendo como el actual, altamente demandante de energía, en particular fósiles, y sumado a esto la agresiva deforestación, el cambio climático, pondrá en riesgo la supervivencia de nuestro mundo. Lo vivimos en diversos puntos a nivel nacional, afectando la flor y la fauna, ya que desaparecen árboles como caoba, roble, cedro amargo, entre otros, y nuestros animales pierden su hábitat. Es por ello que Panamá evalúa el control del gasto energético y emisiones de dióxido de carbono por las industrias, como le establece el reglamento de Copanil. Precisamente, las estadísticas de Ancón registran un 65% de áreas boscosas devastadas, por lo que medidas como la Alianza por el Millón contribuyen con la siembra de 50 hectáreas cada año durante las próximas dos décadas. Compromiso adquirido ante la ONU en el Acuerdo de París. ¿Se imaginan revertir estas zonas deforestadas en áreas verdes? Asimismo, el proyecto de plantas desalinizadoras, con el cual ya contamos en la isla Taboga, es una opción viable para el acceso de agua, tanto para residentes como turistas. ¿Sabían que en la ampliación del canal se tomaron medidas para evitar que en los próximos 10 años el sector marítimo internacional emita al menos 160 millones de toneladas de dióxido de carbono? ¿Cuántos de nosotros nos hemos detenido a pensar, además de los beneficios, las experiencias vividas con el agua? ¿Visitar ríos en familia? ¿Su mágico sonido en una cascada? No permitamos que esto desaparezca y quede en el recuerdo. Inculquemos a los más pequeños a no malgastar este recurso. A todos nos corresponde tomar conciencia, crear acciones y fortalecer las estrategias para el pleno desarrollo de nuestro Panamá. Muchas gracias. Samsung Galaxy obsequia a los ganadores y sus profesores a sus asesores celulares. Samsung apoya el talento de los jóvenes en Panamá. El despacho de la primera dama presenta a la estudiante Audrey Guerra del Instituto Tecnológico. Panamá cuenta con una gran riqueza hídrica, la cual ha contribuido a su desarrollo económico y social. Es importante restaurar y mantener saludables las 52 cuencas hidrográficas del país. Actualmente, según el Ministerio de Ambiente, tenemos un potencial de casi 75% de agua no utilizada en el país. Panamá no debería tener problemas de escasez de agua, pero la realidad es otra. En la actualidad, el cambio climático es uno de los mayores problemas y su relación con el agua es indivisible, ya que esto provoca alteraciones como intensas lluvias o sequías extremas. La preocupación que siento al hablar sobre este tema es inevitable, ya que recuerdo en mi infancia cómo disfrutaba de estos recursos que actualmente están desapareciendo o quizás ya no existen. En nuestra provincia de Panamá Oeste enfrentamos problemas muy críticos debido a una serie de acciones que contribuyen diariamente al deterioro del recurso hídrico. Entre ellos está el crecimiento de la población, la contaminación, la deforestación y la falta de conciencia de las personas para el cuidado de los recursos naturales. En el área de Arraiján y La Llorrera no podemos pensar en desarrollar proyectos ecoturísticos donde uno de los atractivos sea una fuente hídrica, ya que en su totalidad están contaminadas. Debemos tomar conciencia y tener una visión al futuro, proyectando nuevas ideas que garanticen a largo plazo el bienestar de las personas y del medio ambiente. Mis propuestas y retos son los siguientes. Educar a las personas para el consumo responsable del agua. El desarrollo de nuevas tecnologías, como es el de la purificación del agua por medio de generadores atmosféricos, que consiste en generar agua potable a partir del aire que respiramos. Esta tecnología ya se está poniendo en uso en nuestro país. El desarrollo de proyectos hidráulicos en base a las necesidades del país. Realizar campañas que promuevan energías más limpias y que generen efectos menos contaminantes o fundamentalmente por su posibilidad de renovación. Señores, esto no es solo asunto de los gobernantes, ni de los ricos, ni de los pobres. Esto nos compete a todas las personas que habitamos en el planeta, sin distinción alguna. Cuidemos los recursos naturales. Basta de buscar culpables. Seamos agentes de cambio en nuestras comunidades y promovamos un cambio de conciencia ambiental para que las futuras generaciones tengan la oportunidad de disfrutar de un mundo mejor. El agua, un recurso esencial que se encarece con los años. Su despilfarro se ha vuelto, al parecer, parte de la cultura. El mundo está sumido en una crisis de agua que es innegable y ha llegado el momento de actuar. Muchas gracias. Acabamos de escuchar a la estudiante Audrey Guerra del Instituto Tecnológico. Govil, máxima resistencia durante todo el año, obsequia a cada finalista regional un polo conmemorativo al concurso nacional de oratoria 2016. La Autoridad de Turismo de Panamá presenta al siguiente participante, Rami Martínez del Colegio Stella Sierra. El agua es uno de los elementos más antiguos e importantes para la existencia humana, pero su utilización ha tenido grandes contradicciones en los últimos años debido a la contaminación creada por el hombre, la cual afecta a las precipitaciones, a las aguas superficiales, a las subterráneas y como secuencia degrada los ecosistemas. Todo ello es el producto del crecimiento de la población y de la expansión de sus actividades económicas en el cual se da más valor al beneficio propio en detrimento de la vida. Sin embargo, el agua es limitada, cuya recuperación insumiría una enorme e incontable cantidad de dinero y años de trabajo. El cambio climático no es ajeno a esta situación. Según el Foro Mundial del Agua, el aumento de la temperatura global del planeta está provocando un incremento de las lluvias, pero de carácter torrencial y violento, es decir, poco beneficiosas y peligrosas porque estas traen consigo inundaciones y deslizamientos de tierra que se deben a la deforestación en zonas altas, que crean pérdidas materiales y en muchos casos vidas. El impacto hídrico en nuestro país es negativo. La autoridad del ambiente señala que existen muchos ríos altamente contaminados, por tanto, no se puede hacer uso de estos. En el consumo humano y en el sector industrial e hidroeléctricas. En mi provincia, Panamá Oeste, con el chorro de la Chorrera saneado, incrementaría la actividad turística, socioeconómica y así conservaríamos el entorno natural. Agua para todos. Enfrentemos este gran reto en el río Caimito de la Chorrera por medio de la fitorremediación para la descontaminación de las aguas cargadas de materia orgánica o tóxicos como metales, hidrocarburos y plaguicidas. Como joven propongo crear un plan de reforestación que se implemente en las riberas de los ríos de mi comunidad enfocado en el eslogan No debo ensuciar, debo sembrar. Campaña de orientación dirigida para concienciar a toda la población. Volvamos a jugar bajo la lluvia Inovemos con la técnica de captación de agua que se basa en la recolección de las mismas en tanques de reserva que utilizaremos en inodoros, lava autos, proyectos residenciales e industriales y sobre todo en nuestras escuelas ya que muchas carecen de ellas. Aprovecha el gran recurso que nos ofrece la madre naturaleza. Cuida tu entorno, protégelo y procura que él no se adapte a ti sino que tú te adaptes a él. Rompe el tabú en ser mejor que los demás y empecemos a hacer un mundo mejor para toda la humanidad. Muchas gracias. Relojín desde 1972 obsequia a los estudiantes ganadores y sus profesores asesores un reloj. Además, las barras de los participantes se podrán ganar relojes conmemorativos del concurso siguiendo las diversas dinámicas en nuestras redes sociales. las que anunciamos al iniciar. Pasamos de inmediato a la siguiente participante, la caja de ahorros del Banco de la Familia Panameña presenta a Carolina Aguilar del Instituto Virgen de Guadalupe. Desde pequeños hemos aprendido que nuestro nombre La Chorrera está ligada a la cantidad de saltos de agua que hay en nuestra provincia. y es que no es casualidad que estemos del margen occidental del lago García que permite el funcionamiento del mayor activo de nuestro país y el canal de Panamá. Este lago es el hijo del memorable río Chávez que suministra el vital líquido a las provincias de Colombo, Panamá y Panamá Oeste, es decir, al 60% de la población del país. Según el Banco Mundial Panamá es el segundo país de América con mayor precipitación y el quinto del planeta y a pesar de esto conozco familias que viven a tan solo 10 minutos de la potabilidad ahora del trapechito y paradójicamente dependen de un camión cisterna para proveerse el vital líquido. Es incongruente decir que el Todopoderoso nos ha bendecido con más de 500 ríos y un abundante nivel de lluvias y a pesar de ser tan pocos habitantes no llegamos a cubrir las necesidades de toda nuestra población. Por eso es que las plantas están trabajando a su máxima capacidad. La falta de agua en nuestras comunidades no solo se debe a que muchas zonas de nuestra provincia no poseen líneas de suministro porque no fueron planificadas o que el camión cisterna está dañado o que el río que alimenta la toma de agua tiene elementos contaminantes. O porque el IDAM no recibe el presupuesto solicitado. La verdad es que el problema es más complejo de lo que nos imaginamos pero aunado a estos factores humanos está la propia naturaleza que hoy nos está pasando factura por el derroche de lo que nos ha dado y por atentar contra ella misma. Irónicamente la punta de su lanza tiene nombres propios el niño y la niña quienes junto al cambio climático han acrecentado nuestros periodos de sequía en intensidad y extensión. Por ello permítanme decirles no esperemos resultados diferentes haciendo lo mismo. Es hora de cambiar los métodos de cultivos tradicionales de dejar de derrochar el agua. Somos el país de Latinoamérica que más agua consume por persona y en un 60% es en el baño. Es hora que reaccionemos positivamente que veamos el tema del agua con los ojos que esta problemática requiere que la veamos con ojos de compromiso y responsabilidad. Observaba en un noticiero recientemente en donde nosotros los panameños colocábamos el tema del agua entre las 10 amenazas que más nos preocupan. No dejemos nuestras reacciones solo en el temor. Tomemos parte en la solución y reaccionemos. Recordemos que somos una nación bendecida por Dios. Muchas gracias. Acabamos de escuchar a Carolina Aguilar del Instituto Virgen de Guadalupe. ¿Sobrevivirá Panamá al cambio climático? de Irvin Díaz-Hallman es el libro que obsequia la Fundación Cable & Wireless Panamá a cada uno de los participantes en esta final regional. Pasamos de inmediato a la última participante para esta primera ronda. Samsung Galaxy Redescubre lo que un teléfono puede hacer. Presenta a la estudiante Aileen Zamora del colegio Doctor Armodio Arias Madrid. El agua es el recurso natural más importante y todos los seres vivos dependemos de él para sobrevivir. El clima determina la abundancia o falta de agua de un lugar. La gran parte de este vital la encontramos en muchos sitios como en los ríos, mares, en los árboles, en el ser humano y en las nubes. Panamá es considerado uno de los países con mayor recurso hídrico. Según los expertos solo se ha utilizado un 25% de este vital. Ahora mi pregunta es la siguiente. Si somos tan ricos en este recurso ¿por qué gran parte de nuestra población no tiene acceso a este vital? En Panamá un 93% de los hogares panameños cuenta con agua potable. El porcentaje es menor en las áreas rurales. El mayor proveedor de agua es la cuenca del canal. pero esta a su vez ya se está viendo afectada por el cambio climático. Según los expertos en el próximo siglo nuestro planeta se calentará entre 1,4 y 5,8 grados centígrados dependiendo los niveles de emisiones de gas del flotero invernadero. Los cambios del clima afectarán tanto a la calidad como a la cantidad de agua disponible para el ser humano y el medio ambiente. El cambio climático nos afecta a todo. El impacto ambiental es enorme con predicciones de falta de agua incremento en las condiciones de alimento de inundaciones sequías tormentas olas de calor. En definitiva el cambio climático no es un fenómeno solo ambiental sino de profundas consecuencias sociales y económicas. Aún así seguimos sin entender que lo que está en juego es el futuro de la especie humana. Ese es el principal problema que hay que resolver la extinción masiva de la vida en el planeta incluyendo nuestras vidas. Me pregunto ahora cuál es mi responsabilidad como joven y en qué puedo revertir el daño que he ocasionado. Muchas preguntas vienen a mi mente. Pero cuál es la más urgente cuidar lo que nos queda reforestemos hagamos brigadas de limpieza y levantemos nuestra voz contra aquellos que dañan el ambiente que nos rodea para así asegurar un planeta sano y libre de contaminación. No me queda más que exhortarlos a que juntos luchemos por un planeta más sano por un mundo más equitativo en donde todos tengamos acceso al agua y lo principal un planeta en donde todos cuidemos de ella. Seamos los mejores administradores de este recurso y gritemos con orgullo al unísono Panamá mi Panamá bañada por dos océanos. Muchas gracias. Con la participación de Ailín Zamora hemos concluido la primera ronda felicitamos a todos los estudiantes por sus presentaciones que nos han brindado sobre el tema agua para todos el reto frente al cambio climático tema presentado por el Ministerio de Ambiente fuerte el aplauso para los 12 participantes Cable & Wireless Panamá conectando comunidades transformando vidas apoya decididamente la educación de nuestros jóvenes con el concurso nacional de oratoria veamos el mensaje de su presidente ejecutivo y gerente general señor Julio Spiegel En Cable & Wireless Panamá creemos que hay dos cosas que no podemos perder de vista para contar con los recursos que garantizarán el desarrollo de nuestro país la educación y el medio ambiente es por ello que apostamos decididamente cada año a un proyecto que además de formar líderes juveniles les enseña a expresarse de manera convincente y objetiva como lo es el concurso nacional de oratoria de manera particular este año gracias al ministerio de ambiente hemos invitado a los jóvenes a exponer sobre un tema que nos interesa a todos el agua y como este importante recurso se está viendo afectado por el cambio climático nuestro país depende en gran medida de su riqueza hídrica para desarrollar diversas actividades económicas que fomentan el desarrollo de su población y son precisamente nuestros jóvenes los llamados a promover cambios de actitud que permitan su conservación y sobre todo su mejor uso el concurso nacional de oratoria es y será para cable and wireless panamá un compromiso con la educación de nuestro país a esta iniciativa cada año se suman como coorganizadores el ministerio de educación la caja de ahorros la autoridad del canal de panamá y el ifaru de igual forma un sinnúmero de empresas instituciones representaciones diplomáticas y medios de comunicación lo respaldan convirtiéndolo en la gran alianza pública-privada por la educación de todos nuestros jóvenes independientemente de cuál de ustedes llega la gran final ganamos todos al contar con jóvenes comprometidos con su bienestar y el devenir del país gracias por atreverse a vivir la experiencia que les cambia la vida gracias por atreverse a ser parte del concurso nacional de oratoria y hacer la diferencia un importante patrocinador para el concurso nacional de oratoria es la autoridad del canal de panamá juntos lo hicimos esta historia es tuya y la hemos construido juntos veamos el mensaje que nos han enviado imagina detener el agua cambiar el horizonte y moverlo de lugar dimensiones que tapan el sol crear lo que no existe transformar el mapa del mundo y hacerlo sin dudar ni detenerte un segundo imagina que lo hizo tu país no lo tienes que imaginar más la gran conexión y esto apenas comienza ya estamos listos para iniciar la segunda ronda en la que se evaluará el desempeño espontáneo el estudiante será llamado al centro del escenario debe seleccionar una pregunta que se encuentra dentro del ánfora el participante me la entrega y formularé la pregunta el estudiante responde dentro del tiempo estipulado y de ser necesario podría ser hasta dos repreguntas de la pregunta seleccionada por el estudiante de manera que él pueda reforzar su respuesta dentro de dicho tiempo llamaremos a los finalistas en el mismo orden en que se presentaron para disertar el tema principal tal como estipula el reglamento del concurso el ministerio de educación presenta a la estudiante Emily Canto del colegio San Gabriel de la Dolorosa fuerte el aplauso bienvenida Emily ¿cómo estás? muy bien gracias a Dios ¿qué se siente ser la primera del concurso? muy emocionada y feliz por esta gran oportunidad que bueno toma tu pregunta Emily ¿por qué el embarazo adolescente puede condenar a los jóvenes a otros riesgos sociales? por supuesto que el embarazo entre los jóvenes puede condenar hacia los riesgos a los jóvenes a otros riesgos sociales ¿por qué? porque cuando una joven queda embarazada primero que nada se va a sentir mal consigo mismo porque está perdiendo diversas oportunidades que pudo haber tenido primero no va a poder seguir en la escuela porque va a tener que cuidar a un niño y es muy triste cuando una adolescente tiene que cuidar a otro adolescente a medida de que va creciendo yo siento que nosotros tenemos que hacer algo importante y por eso estoy muy de acuerdo con la ley con la ley de la educación sexual porque si esto se impone en nuestro país obviamente se va a reducir el índice de embarazadas en nuestro país menores de edad hay que resaltar que en nuestro país de cada 10.000 embarazos que se registran por año un 31% son de jóvenes y adolescentes entre 10 y 19 años de edad según el periódico La Prensa entonces estoy muy de acuerdo para que hagan esto y eliminar el índice de embarazos en adolescentes que hay en nuestro país para que así no incurran en zonas de riesgo las adolescentes gracias Emily Canto del Colegio San Gabriel de la Dolorosa llamamos de inmediato a la siguiente participante que hay en la lengua de Panamá conectando comunidades transformando vidas presenta Melanie Ulloa del Centro Educativo Guillermo Endara Galimani bienvenida Melanie toma tu pregunta ¿qué situaciones pueden llevar a un joven a deprimirse y qué recomiendas para evitarlo? ¿Puede hacerme la pregunta nuevamente? ¿qué situaciones pueden llevar a un joven a deprimirse y qué recomiendas para evitarlo? Personalmente creo que hay muchas situaciones que llevan a un joven a deprimirse a caer en este problema y lo sé porque yo conviví con un joven el año anterior cuando estaba en quinto año que tenía problemas de depresión e intentó suicidarse y varias veces en el salón se cortaba y de verdad que no sabíamos qué hacer era demasiado impresionante por más que le hablábamos y le decíamos que todo iba a estar bien él incluso llegaba a decir que odiaba a su familia pero el verdadero problema en él es que no estaba seguro consigo mismo no estaba feliz con su entorno que todos lo queríamos tratábamos de apoyarlo lastimosamente se retiró porque a pesar de que nosotros le dimos ese apoyo estuvimos dándole ese espacio para que él pudiera entender que nosotros lo queríamos que no estaba solo él prefirió retirarse y bueno ahora está mucho mejor gracias a los tratamientos psicológicos que le han dado pero siempre vamos a tener en cuenta que la adolescencia es un cambio demasiado radical y a veces tenemos problemas que nosotros debemos superar no tomarlos como barrera porque para eso está la confianza entre nosotros nosotros mismos entonces yo pienso que como joven debemos disfrutar de nuestra juventud de ser felices gracias gracias Melanie Ulloa del Centro Educativo Guillermo Endara Galimani Caja de Ahorros el Banco de la Familia Panameña presenta Diana Chávez del Colegio Cristóbal Adán Urriola bienvenida Diana gracias ¿cómo estás? muy emocionada que bueno toma tu pregunta Diana Diana ¿crees que una condición socioeconómica limitada justifica conductas antisociales? pienso que no creo que cada uno debe seguir siempre sus valores y la educación impulcada en nuestro hogar así como también guiarnos porque somos jóvenes futuros de nuestro país que somos los que vamos a brindarle a Panamá un mejor mañana que somos los que vamos a afrontar retos y en vez de buscar malos caminos debemos siempre estar concentrados en qué queremos para nosotros en un futuro qué queremos ser qué queremos ofrecer a nuestras futuras generaciones eso suena peligroso gracias Diana Chávez del Colegio Cristóbal Adán Urriola el Ministerio de Ambiente presenta a Ana Muñoz del Instituto Episcopal San José Ana bienvenida gracias toma tu pregunta Ana ¿cómo pueden contribuir los menores de edad al fortalecimiento de la democracia? ¿podría repetirme la pregunta? ¿cómo pueden contribuir los menores de edad al fortalecimiento de la democracia? lastimosamente siento que nuestro país la juventud con respecto al tema de política tiene información muy superficial no se llena de información para desarrollar su pensamiento crítico y eso es de gran importancia porque tendremos la edad para votar y eso nos da el poder para hacer cambios en nuestro país para mí es de máxima importancia la información que podamos obtener antes de llegar a la mayoría de edad porque no tenemos que depender de la opinión de otra persona podemos formar la nuestra e inclusive podemos formar parte de la democracia de nuestro país ¿por qué no? podemos hacer el cambio no es nada más quejarnos en el ahora podemos hacer la diferencia para un mejor futuro muchas gracias gracias Hanna Muñoz del Instituto Episcopal San José Canal de Panamá juntos lo hicimos esta historia es tuya y la hemos construido juntos presenta Roger Batista de la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez bienvenido Roger gracias Roger o Roger Roger gracias toma tu pregunta Roger Roger ¿cómo crees se valora actualmente el respeto en la comunicación vía redes sociales? ¿puedo repetir una pregunta por favor? ¿cómo crees se valora actualmente el respeto en la comunicación vía redes sociales? bueno yo pienso que se valora aceptando y no tanto aceptando tolerando las diferentes opiniones que se dan a través de las redes sociales son una gran bendición que nos ha dado Dios en esta generación que nosotros tenemos que estamos viviendo ahora pero hay que tener cuidado con el tipo de contenido que nosotros vemos y también con las opiniones que nosotros expresamos nosotros tenemos todo el derecho para poder expresarnos como nosotros queramos para poder transmitir nuestras ideas y que esas sean escuchadas pero respetando cuál es la opinión que tienen los demás o cuál es la idea que tienen los demás así que yo pienso que hay que utilizarla de manera que las aprovechemos pero con respeto y tolerancia gracias Roger Batista de la escuela secundaria Pedro Pablo Sánchez el instituto para la formación y aprovechamiento de recursos humanos presenta a Poroye Camben del Panama Hates International Academy bienvenida Poroye muchas gracias ¿cómo estás? preparada no tengas miedo saca tu pregunta Poroye Poroye ¿para ti qué es la honestidad y cuál es su importancia en las relaciones interpersonales? la honestidad para mí es como una persona que tiene que ver más con lo que es la sinceridad una persona sincera primeramente con ella misma y luego con las demás personas porque si ella si esa persona es sincera que significa honesta puede que en su vida con ella puede que en su vida le vaya excelente y al ella aceptar ser una persona honesta practicar este valor puede ayudar y aportar a las demás personas y motivarla para que a su vez puedan también ser honestas con ella como él lo es esa persona gracias Poroye Camben del Panama Hates International Academy Caja de Ahorros el Banco de la Familia Panameña presenta a Satya González de la Academia Latina Satya, bienvenida gracias toma tu pregunta veamos Satya ¿qué significado tiene para ti el viejo proverbio chino? regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida ¿me podría repetir la pregunta por favor? ¿qué significado tiene para ti el viejo proverbio chino? regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida para mí para mí para mí este proverbio significa enseñarle a la gente con la educación a no depender a no depender de los demás sino que él mismo sea autosuficiente para poder él surgir y cumplir sus metas ya no tendría que depender todos los días que alguien le dé su sustento diario sino que él mismo lo va a generar va a tener un poco más de independencia en sus decisiones y va a poder sentirse cómodo con lo que él desea anhelar gracias Satya González de la Academia Latina avanzamos el Ministerio de Ambiente nos presenta Mari Carmen Barahona del Centro Bilingüe de Vista Alegre Bienvenida Mari Carmen Gracias ¿Cómo estás? Bien ansiosa de estar aquí Toma tu pregunta Mari Carmen si pudieras revivir a algún personaje de la historia panameña ¿Quién sería y por qué? Me podía hacer la repregunta Si pudieras revivir a algún personaje de la historia panameña ¿Quién sería y por qué? Si pudiera revivir a algún personaje de la historia panameña sería Ricardo Miró ya que yo cuando hace un tiempo que estaba leyendo la poesía de patria yo busqué y me de verdad que me me llegó porque cuando yo leí él la describió fuera de fuera no estando en su país estando afuera entonces eso cuando yo leí a mí me impactó porque considero que él a pesar de las circunstancias del lugar en donde esté siempre llegó a su país y su cultura y la transmitió mediante el arte de la poesía y por eso me admiro mucho a Ricardo Miró y si tuviera la oportunidad de revivir algún personaje de la historia panameña sería él Gracias Mari Carmen Barahona del Colegio Bilingüe de Vista Alegre El despacho de la primera dama presenta a la estudiante Audrey Guerra del Instituto Tecnológico Aplausos para Audrey Bienvenida Toma tu pregunta Audrey ¿Qué te enorgullece más de pertenecer a esta provincia? Lo que a mí más me enorgullece de pertenecer a esta provincia es nuestra cultura nuestros bailes nuestra comida principalmente la comida me gusta mucho comer el pollo chorrerano visité el chorro de la chorrera en estos últimos días y me dio mucha tristeza verlo contaminado pero el chorro de la chorrera me enorgullece mucho y en sus tiempos fue una de los principales algo principal en la chorrera también una de las cosas que más me enorgullece de mi provincia es la cumbia chorrerana ya que cuando yo estaba pequeña yo iba y participaba del baile este que se hacía por mi casa y tuve la oportunidad de vivir muchas de estas cosas cuando estaba pequeña definitivamente que me enorgullece pertenecer a esta provincia principalmente por las personas porque somos personas luchadoras que alcanzamos nuestros objetivos gracias audry guerra del instituto tecnológico muy bien pasamos al siguiente participante la autoridad de turismo de panamá presenta a rami martínez del colegio de la sierra rami bienvenido muchas gracias toma tu pregunta rami veamos rami en la búsqueda de una meta a que le temes más a no intentarlo o a no lograrlo me puede repetir la pregunta en la búsqueda de una meta a que le temes más a no intentarlo o a no lograrlo en la búsqueda de una meta yo le temo más a no intentarlo porque al momento de no intentarlo jamás sabré o jamás pensaré o vislumbraré lo que podría pasar simplemente me quedaría con el recuerdo o con la intención sin embargo si yo actúo y me cumplo mis metas me pongo un élite de que todos mis sueños debo cumplirlo sería una persona que me llanaría de satisfacción porque no siempre es ganar sino intentarlo y hacerlo bien porque no queda más nada en las personas que intentar lo que quería que cumplir sus sueños porque a veces los sueños no es triunfar y ser el mejor solamente es participar y ser recordado que se atrevió a enfrentar ese reto muchas gracias gracias Rami Martínez del colegio Estela Sierra la caja de ahorros del banco de la familia panameña presenta a Carolina Aguilar del Instituto Virgen de Guadalupe bienvenida Carolina gracias toma tu pregunta Carolina ¿por qué la juventud cae en patrones de conducta no propios de su edad? ¿me puede hacer la pregunta nuevamente? ¿por qué la juventud cae en patrones de conducta no propios de su edad? en lo personal pienso que hay muchas razones por las cuales los jóvenes caen en patrones de conducta no apropiados a ciudadanos y uno de ellos es que pueden caer en delincuencia en robadicción y en muchas de estas cosas pero esto se debe en muchas ocasiones a que hay desintegración familiar yo creo mucho en lo que es la familia aquí es donde se deben fortalecer los valores cívicos y morales de cada persona si hay una familia bien unida donde haya alegría donde se les ofrezca una buena oportunidad donde ellos siempre estén unidos creo que un joven no caería en una conducta no adecuada a su edad y por esta razón es que pienso que se debe fortalecer mucho la familia ese es mi principal objetivo muchas gracias gracias Carolina Aguilar del Instituto Virgen de Guadalupe recibimos gracias a Samsung Galaxy redescubre lo que un teléfono puede hacer a la última participante para esta ronda Ailín Zamora del Colegio Doctor Armodio Arias bienvenida Ailín te queda solo una pregunta Ailín para ti que es vocación y como esta te puede orientar a elegir una profesión bueno la vocación que tu elijas es lo que te va a definir a ti más adelante si tu elijas una vocación que tu no quieres eso va a afectar tu vida profesional si yo tuviera que elegir mi vocación elegiría lo que más amo es ser administradora de empresas con negocios internacionales porque de eso depende mi futuro lo que tu quieres ser como puedes ayudar a tu familia más adelante porque si eliges algo que no te va a beneficiar a ti como vas a seguir más adelante como vas a filumbrar tu futuro tus metas tus sueños entonces por eso elegiré la vocación adecuada porque va a depender lo que tu eres más adelante gracias Ailisa Mora Ailisa Mora del colegio doctor Armodio Arias Madrid con ella concluimos esta segunda ronda en donde el jurado evaluó el desempeño espontáneo que consistió en la agudeza e ingenio de los participantes en responder una pregunta formulada por el jurado calificador fuerte el aplauso para los 12 participantes en este momento los estudiantes serán retirados para dar inicio a la preparación para la ronda de improvisación mientras iniciamos esta ronda veamos un video de la importante labor que realiza el instituto para la formación y aprovechamiento de recursos humanos y Faru valioso patrocinador de las becas que reciben los finalistas del concurso nacional de oratoria jóvenes finalistas del concurso nacional de oratoria 2016 la juventud es el motor que impulsa el desarrollo es el futuro de toda sociedad y la educación es la que prepara para hacer frente a los retos que impone la vida moderna por más de 10 años el concurso nacional de oratoria se ha convertido en la plataforma que promueve el liderazgo y los deseos de triunfar de los jóvenes panameños este año una vez más somos patrocinadores de este magno evento el cual en esta versión desarrollará un tema de mucha importancia agua para todos el reto frente al cambio climático el compromiso del paro es siempre trabajar con equidad y transparencia para contribuir con una educación de excelencia para todos el concurso nacional de oratoria contribuye sin duda alguna a promover una educación de calidad y nosotros como institución que promueve que el estudio es el medio para alcanzar metas estamos complacidos en apoyar una vez más este evento porque recuerden jóvenes panameños estudiar es triunfar fuerte el aplauso para el IFARU el concurso nacional de oratoria cuenta con una lista de patrocinadores que vamos a mencionar a continuación para reconocer ese valioso aporte que dan a la realización de este evento tenemos patrocinadores diamantes el despacho de la primera dama tvn media telemetro rpc next tv y grupo epasa patrocinadores platino la autoridad de turismo de panamá la embajada de israel en panamá la embajada británica en panamá la embajada de colombia en panamá la embajada de la república china taiwán y samsung galaxy para quienes pedimos un fortísimo aplauso a las barras les voy a solicitar que vayan tomando sus asientos recuerden que este no es un receso estamos simplemente esperando que podamos iniciar con la tercera ronda además por ahí dentro de poco voy a poder hacer un llamado especial a las barras para ver qué tan despiertos están en la mañana de hoy ayer panamá estaba muy muy activo el lunes el lunes panamá estaba muy activo vamos a ver cómo están las barras de panamá oeste mientras se van ubicando les mencionamos que también tenemos patrocinadores oro parker dólar renta car govil frecuencias asociadas la prensa mi diario radio panamá y los 40 principales patrocinadores plata hotel hilton hospital nacional sant clark college ancon fabulosa tropicú power y patrocinadores bronce machetazo asa el piti manzanillo international terminal terpel anaelena mota ya el burn penny enriquez corporación supera y avanza sherwin williams doledano antena 8 cubo estéreo cool fm estéreo azul servicio aero naval y servicio nacional de fronteras fuerte el aplauso para todos nuestros patrocinadores a partir de este año la fundación cable and wireless panamá administra la organización del concurso nacional de oratoria veamos la importante labor que realizan en pro de la educación de niños y jóvenes la fundación cable and wireless panamá es una organización sin fines de lucro con personería jurídica desde 2002 debidamente registrada por el ministerio de economía y finanzas el ministerio de educación la reconoce como institución educativa por su función de promoción de la educación implementación de herramientas tecnológicas y del liderazgo juvenil en las escuelas del país que son las principales actividades a las que se ha dedicado desde sus inicios a partir de 2015 la fundación cable and wireless panamá se rediseña y abre sus parámetros de acción hacia nuevas disciplinas y tendencias sociales que le permiten explorar otros campos y establecer sus estrategias de trabajo en base a seis pilares fundamentales cierre de la brecha digital educación apoyo al arte y la cultura medio ambiente salud y deportes bajo esta estructura en el pilar de educación es el concurso nacional de oratoria el proyecto que con 12 años de trayectoria se consolida como la alianza público-privada por la educación más grande del país promoviendo el fortalecimiento de valores cívicos y morales y el desarrollo del pensamiento crítico entre la juventud panameña con los proyectos de la fundación cable and wireless panamá nos presentamos como el brazo humano de la empresa de telecomunicaciones número uno del país para continuar conectando comunidades transformando vidas fundación cable and wireless panamá de la empresa transporte de la empresa la empresa de la empresa